Dar seguimiento es hacer lo que dijiste que harías. La profesión del mercado en red está repleta de personas que se emocionan un minuto y después desaparecen por completo al día siguiente. Si dices que vas a llamar a una obra en específico, hazlo. Administra tu negocio con la ayuda de un calendario físico o electrónico. Sé la persona que hace lo que dice que va a hacer. La gente te respetará por eso. Las personas respetan a alguien que hace lo que dice que va a hacer. Las personas también respetan a alguien que valora su propio tiempo. Si dices que darás seguimiento a una obra en específico o de una manera en específico, hazlo o vuelve a agendar la cita con tiempo. Segundo concepto. La única razón para tener una presentación es para establecer la siguiente presentación. La razón para tener una presentación no es para que la persona se firme. La meta es mantener vivo el proceso al establecer la siguiente presentación y después la siguiente y la siguiente hasta que tomen una decisión. Cuando realices esa llamada de seguimiento y dicen que no tuvieron tiempo de revisar el material, es importante que no demuestres estar disgustado por no haber cumplido su palabra. La mejor manera de responder es, Esto está bien, entiendo que en ocasiones la vida nos ocupa. ¿Cuándo crees que definitivamente, en verdad, podrás revisarlo? Usa cualquier mensaje que te gusta para establecer una cita nueva y sigue los mismos pasos para obtener un compromiso. Una vez que lo tengas, incluye la fecha y la hora de la siguiente llamada o la siguiente presentación. Cuelga y llámalos cuando dijiste que lo harías. Si los llamas cuando dijiste que lo harías y todavía no han revisado el material, solamente repite el proceso. Recuerda, ellos están estableciendo la cita y tú estás siendo profesional al dar seguimiento cuando dijiste que varías. Si tú llamas a tu prospecto y ellos dicen que sí y han revisado el material, entonces les harás unas cuantas preguntas inteligentes. Primero, no vas a preguntar qué te parece. Esto solamente abre la puerta a la parte crítica de la mente del prospecto y puede presentar objeciones para tratar de sonar como alguien inteligente. La mejor pregunta de seguimiento que he utilizado es, ¿Qué fue lo que más te gustó? Esta pregunta te llevará en una dirección muy positiva y te dará pistas sobre el nivel del interés del prospecto. Si dicen el producto, entonces posiblemente tu siguiente presentación será relacionada con el producto. Si ellos dicen la libertad financiera, entonces tu siguiente presentación será relacionada con la oportunidad que se les presenta. Otra gran pregunta podría ser esta. En una escala del 1 al 10, ¿Con 1 ciento cero interés y 10 ciento estar listo para comenzar de inmediato, ¿en dónde estás ahora mismo? Con esta pregunta cualquier número mayor a 1 es bueno. Quiere decir que tienen algo de interés. Tal vez quieran hablar con su cónyuge, así que envíanos a casa con material que puedan compartir con su cónyuge y establece una fecha y hora para tu seguimiento. Sea lo que sea, nunca termines una presentación sin establecer la siguiente. Tercer concepto. Los profesionales entienden que toman un promedio de 4 a 6 presentaciones para que un prospecto decida ser parte de esto. Su meta es la educación y el entendimiento. Es difícil educar a alguien con una sola presentación, así que los llevan de presentación a presentación, sabiendo que eventualmente todo tendrá sentido. Mediante este proceso, también construyen una relación más fuerte con el prospecto. Fortalecen una amistad. Eso ayuda a generar confianza y las personas disfrutar trabajar con personas que les gustan. 4 a 5 presentaciones es un promedio, lo cual quiere decir que por cada persona que se une a la primera exposición, habrá una persona que tarda más de 10 presentaciones para ser parte de esto. Tú nunca puedes saberlo. Cuarto concepto. Condensa la presentación para mejores resultados. Los impostores tratan de convencer a alguien una vez y después siguen en adelante. Los amateurs tratan de convencer a alguien con varias presentaciones al pasar el tiempo. Los profesionales condensan estas presentaciones en el menor tiempo posible. Las personas están ocupadas, constantemente tienen distracciones en su vida. Cuando tú te acercas a ellos para que revisen algo nuevo, es importante que mantengas su interés. La mejor manera de hacerlo es colocar las presentaciones lo más cerca que sea posible. Si logras que revisan un video, sean parte de una llamada en conferencia. Prueben el producto, asistan a un seminario en la web, para que después asistan a una reunión en persona. Y lo haces todo en una semana, les dan la oportunidad de en verdad pensar sobre cómo esto puede cambiar sus vidas. Te invito a que veas.